El destino Muy tranquilo se encontraba ya en su casa Con sus hijos y su esposa ¿Quién se lo iba a imaginar? De repente se oye que toca la puerta Pregunta y nadie contesta Comienzan a disparar En su cara le matan a sus dos hijos A su esposa entre dos tipos La comienzan a golpear Preguntaron cosas que ellos no sabían Los matones se veían Comenzaron a dudar Murmuraron que se habían equivocado Un error que lo he evocado Lo tendrían que pagar Y esto es de muy luna Y la traja no sabe De rey Ya más tarde llegaba la policía La mujer muy malherida Morió rumbo al hospital Amigos me empezaban a cuestionarlo Estaba tan impactado Que solo pudo llorar Eso todos lo usaban En su contra Pues le achacaban la bronca Y a la cárcel fue a parar Decían que el llanto Era de arrepentimiento Que era asesino violento Y lo tenían que juzgar El destino pronto le dio la revancha De los matones Las caras nunca se pudo borrar A los años cayeron los asesinos Como si un poder divino Lo quisieran compensar Una noche que los matones dormían Que les arrancó la vida Ya no despertaron más La sonrisa se le dibujó en su rostro Dicen que besó una foto Y luego se puso a llorar La sonrisa se le dibujó en su rostro Y luego se pudo borrar Y luego se pudo borrar Lo ha utilizado Y luego se pudo borrar Y luego se pudo borrar Astاص Mujer Y luego se pudo borrar Y conloennes Las caras Osjeto Y luego se pudo borrar